Y generalmente son las candidaturas más tradicionales las que se llevan las coberturas diarias de distintas pautas informativas. Nos estaremos de lo que, nos vamos a enterar, digo, de lo que hace uno y otro, pero también existen aspirantes que han dado a conocer sus intenciones de participar en la carrera presidencial. Es el caso de Roxana Miranda, quien busca estar en la papeleta de noviembre próximo como representante del denominado Partido de Igualdad. Esta noche iniciamos una serie de conversaciones justamente con los precandidatos y candidatos a la moneda, precisamente con Roxana Miranda. Roxana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en hora de ver. Agradecida la invitación. ¿Qué te motiva a ser candidata a presidencial? Bueno, lo que nos motiva a nosotros como organización y como Partido de Igualdad es precisamente develar la triste realidad que hoy día tienen miles de chilenos, miles de familias estafadas. En lo particular, nuestra organización, familias estafadas por crédito hipotecario, la banca privada, viviendas sociales. Los estudiantes han puesto en el tapete la usura y, por supuesto, el lucro que hay con la educación. Y suma y sigue las distintas organizaciones que están en la calle, nos unificamos y decidimos primero legalizar esta herramienta política que se llama Igualdad. Y es Igualdad quien define presentar también una candidatura a este sillón que tanto algunos quieren. Roxana, tanto para ser candidato como para la presidencia, digo yo, como también para ser parlamentario, no es fácil con la legislación que hay en Chile. Si alguien va como independiente es más difícil todavía. El Partido Igualdad está hoy día constituido con la cantidad de personas que necesita en todas las regiones. ¿Hay una tarea pendiente para que esté finalmente en la papeleta? Nosotros como Partido Igualdad tenemos seis regiones legalizadas. La decima quinta, primera, segunda región. Tenemos la cuarta región, la quinta y la región metropolitana. Estamos a la espera que el CERVEL nos responda por dos regiones, que sería Aysén, que juntamos en tiempo récord, la firma y la octava región. Ahí cumpliríamos con una formalidad que exigen para una candidatura de esta magnitud. Son ocho regiones las que piden y 36.000 firmas. En ese proceso estamos, así que estamos a puertas ya de estar en la papeleta en el fondo. Ahora, ¿cuánto falta para ese trámite? ¿Cómo están haciendo las ciencias? Porque también es complejo. No, 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 solo estamos a la espera de que el CERVEL responda a lo que ya se entregó y estamos esperando que de la octava región nos envíen las firmas que han reunido las distintas organizaciones que son parte de la igualdad de la octava región. O sea, ¿vas a estar en la papeleta entonces? Nosotros esperamos que sí, que esta candidatura llegue a la papeleta. Bueno, nosotros igual somos parte de una convergencia donde estamos levantando varios candidatos, un candidato único. Y esa convergencia, bueno, es la que nosotros también estamos impulsando como unidad de los que luchan, como unidad de clase en el fondo y levantar una pura candidatura. Las personas que te están viendo a esta hora, Roxana, legítimamente se pueden preguntar por qué tendrían que votar por ti. ¿Cuál es tu, de alguna manera, tu propuesta y cuál es la diferencia, si se quiere, respecto a la cantidad de precandidatas y precandidatos que hay por estos días en Chile? Más que votar por mí es el proyecto que significa el Partido de Igualdad y las propuestas que nosotros estamos impulsando. El programa de igualdad son las distintas demandas de las distintas organizaciones que hoy día están peleando por distintas problemáticas. Salud, vivienda, educación, bueno, y los distintos alzamientos en varias regiones han demostrado también el gran descontento que existe en la población chilena. Eso es lo que nosotros principalmente estamos impulsando, la unidad de clase, y bueno, y la gran diferencia es que nosotros le hacemos el desprecio a la clase política. Nosotros, más que representar al pueblo, somos el pueblo que alza la voz por primera vez esta candidatura popular de base de organizaciones sociales. Iniciar este camino no es fácil, tal como ustedes lo dicen, pero tampoco imposible. Y los cambios que nosotros estamos planteando es un cambio radical. El cambio de la constitución en Chile es clave, es primordial hacerlo, y lamentablemente el duopolio político, tanto la concertación como la derecha, no hay voluntad de querer hacer un cambio tan radical como el cambio a la constitución. No solamente eso, necesitamos recuperar los recursos naturales. Los recursos naturales hoy día están privatizados. El mar, por otro lado, con la ley Longueira, lo único que han hecho ha sido quitar un derecho que tiene la gente de vivir bien en el fondo. Entonces, no solamente con el tema de algunas cositas que por ahí dicen, no, pero ustedes están hablando de algunas problemáticas. Nosotros estamos hablando de aquí que hace mucho rato se está haciendo negocio con los principales derechos de la gente. Educación, vivienda, salud y bueno, y todo lo que es la realidad que nosotros sabemos.